Ministro, ¿cómo sigue el diálogo con las provincias por el tema de los reclamos ante la Corte? El diálogo siempre estuvo abierto, hace tres años y medio las provincias saben que tienen un lugar donde sentarse a discutir todos los temas que les compete, que les interesa. Es parte del cambio de la Argentina de los últimos tres años y medio. A diez días de las elecciones, de las PASO, ¿cómo están viendo las candidaturas? ¿Cómo están viendo el panorama de cara a las elecciones? Con mucho entusiasmo, porque vemos cómo de estas recorridas por todo el país, la gente nos acompaña y a pesar de las dificultades y del año difícil por el que atravesamos, en general hay una apuesta a futuro y a ser persistentes en este camino que nos entusiasma y nos da fuerza también para seguir adelante. La parte económica es lo más complicado que tuvo que afrontar el gobierno de Mauricio Macri. ¿Creen que se solucionó ese tema? ¿Ya está por lo menos en un stand-by? La Argentina hasta abril del año pasado venía creciendo, siete trimestres consecutivos, nos enfrentamos a una crisis, a un shock externo que vino de afuera y nos agarró mal parados y ahora creemos que estamos saliendo lentamente, con mucho esfuerzo, no sin haber pasado un año difícil o más de un año difícil de recesión, de caída del consumo, de pérdida del poder adquisitivo, pero lentamente estamos saliendo adelante, sin cambiar las reglas de juego, que es algo distinto a todas las crisis por las que atravesó la Argentina. Esta vez fuimos persistentes en el rumbo y ya empezamos lentamente a ver esos resultados con la tranquilidad de las variables macroeconómicas, la inflación que empieza a bajar, lenta pero persistentemente, y el nivel de actividad que también se está recuperando, sobre todo traccionado por nuestros sectores más competitivos como es el campo. ¿Y es un reconocimiento hacia ese sector que agroindustria vuelva a tener rango de ministerio? Sí, yo creo que el reconocimiento hacia el campo es permanente, el presidente desde el primer momento entiende y sabe y lo dice que el campo es el gran sector que nos saca adelante, que permite traccionar a otros sectores que no tienen ese nivel de competitividad, y el campo, como dijimos siempre, hay que dejarlo ser, y después de la crisis de la sequía tremenda que sufrimos el año pasado, más por supuesto también la crisis macroeconómica, el campo siguió apostando, siguió invirtiendo, y hoy se ven los resultados con esta cosecha récord de casi 150 millones de toneladas. ¿Como hombre político del gobierno ya está definido cuándo va a estar funcionando esta nueva estructura de agroindustria? No, pero el presidente lo va a anunciar y en el corto plazo ya se puede hacer operativo. Ministro, ¿y cómo ve que de cara a la nueva renovación, a la renovación del poder legislativo, el campo tenga menos representantes en ese poder del Estado? Yo no lo veo así, yo sé que hay muchos de los candidatos que tienen y conocen al sector y lo entienden y en consecuencia van a legislar, como decía recién, para que el campo tenga la posibilidad de aprovechar todo el enorme potencial que tiene, hay que dejarlo trabajar al campo y el campo siempre da respuesta. El tema de tasas y presión impositiva es un poco un reclamo generalizado. Sí, está claro, la Argentina tiene una presión impositiva muy alta, hay que retomar el esfuerzo que empezamos el año pasado de alivio fiscal, que lamentablemente tuvimos que en gran parte suspender por la crisis, pero es una prioridad, una prioridad de este gobierno volver a retomar el sendero de reducción de la presión impositiva. Y por supuesto las tasas de interés también, una vez que se despeje también la incertidumbre que genera el cronograma electoral, seguramente también bajen el riesgo y en consecuencia también bajen las tasas. Gracias. 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 Gracias.